Si tú piensas Mañana te secas, yo me consigo otra planta Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Así si la riego no, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero recoge el fruto No como tú, que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si no se espina ¿Y te parece tanto amor a una enredadera? En cualquier tonco te atoras Y le das cuentas Con tus ramitas que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos la ramera Y ya estabas recogida Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Así si la riego no, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero recoge el fruto No como tú, que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si no se espina ¿Y te parece tanto amor a una enredadera? Que en cualquier tronco te atoras Y le das cuentas Con tus ramitas que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos la ramera ¿Y te parece tanto amor a una enredadera?